qué tal estáis con motivo de la tragedia de valencia nuevamente se pretende organizar una farsa política y esta farsa política se pretende organizar sobre todo para fomentar la desunión entre la gente si hay algo bueno lo único bueno que nos ha quedado de la tragedia de valencia es aquello de sólo el pueblo salva al pueblo es decir la solidaridad entre la gente que está ayudando a que los valencianos puedan salir adelante esto le fastidia bastante al poder de hecho tenéis ayer lo de pedro sánchez que decía que el pueblo es el estado que todos somos estado y que aquello de que todo el pueblo salva al pueblo o que sólo el pueblo salva al pueblo es un un bulo por así decirlo y que saliéramos a prohibir a las ocho se acordáis por eso es importante saber dónde estamos saber legalmente lo que se podía hacer y lo que no hicieron los políticos y conocer qué es lo que podría haber hecho cada uno de ellos bien he encontrado compartido en redes sociales un artículo muy interesante del fernando de fernando del pino calvo sotelo fernando del pino calvo sotelo como sabéis escribió muchas verdades durante la farsémea y con motivo de las inoculaciones y siempre es interesante ver la opinión que tiene sobre cualquier tipo de asunto sobre esto sobre lo sucedido en valencia sobre el tratamiento político que se ha dado también tiene su opinión y he querido compartirla con vosotros porque he leído el artículo me parece interesantísimo os lo voy a leer ante la tragedia de valencia que que ha causado centenares de víctimas el gobierno de sánchez intenta engañar a la población con la complicidad de los medios la situación causa estupor en efecto el relato oficial es que el gobierno nacional no podía hacer nada que no le pidiera previamente el gobierno autonómico valenciano no es verdad sánchez pudo haber activado desde el minuto uno el plan estatal general de emergencias de protección civil lején que define el protocolo de actuación ante emergencias de interés nacional definidas por la ley 17 barra 2015 1 bajo tres supuestos cuando exista un estado de alarma excepción y sitio cuando las emergencias afecten a varias comunidades autónomas o cuando por sus dimensiones efectivas o previsibles las emergencias requieran una dirección de carácter nacional artículo 28 aunque afecten sólo a una comunidad autónoma evidentemente este último supuesto es el aplicable a la mayor catástrofe natural de nuestra historia reciente pues bien la misma ley deja claro que la declaración de emergencia de interés nacional corresponderá al ministerio del interior bien por propia iniciativa o a instancias de la comunidad autónoma o de los delegados del gobierno de las mismas artículo 29 es decir que el gobierno nacional perfectamente pudo haber declarado declarado el declarado motu propio una emergencia de interés nacional y poner en marcha el plan de emergencias el solito porque no lo hizo sólo encuentro una explicación quizá creyó que era mejor que la responsabilidad de gestionar mal semejante catástrofe recayeran un gobierno regional que estaba en manos de la oposición siempre podría acudir al rescate más tarde convirtiéndose en salvador de la situación como quizá anuncie hoy de ser así en vez de intentar salvar vidas el gobierno de sánchez presuntamente habría decidido abandonar durante días a su suerte a poblaciones enteras por priorizar el criterio político de dejar que el presidente valenciano del pp se cociera en su propia salta salsa de presunción e incompetencia pero qué conciencia tiene este gobierno más centrado en realizar cálculos electorales quien ayudará a las víctimas de una catástrofe si quieren ayuda que la pidan de verdad sea cual fuera la nación la razón el gobierno incumplió no sólo un evidente deber moral moral sino posiblemente también la ley al incurrir en una misión de socorro y vulnerar derechos de los ciudadanos en efecto existe el derecho a la protección en caso de catástrofe por el que todos los residentes en territorio español tienen derecho a ser atendidos por las administraciones públicas en caso de catástrofe artículo 5 los españoles también tienen el derecho a ser informados adecuadamente por los periodistas poderes públicos acerca de los riesgos colectivos importantes que les afecten las medidas previstas y adoptadas para hacerles frente y las conductas que deben seguir que deban seguir para prevenirlos dichas informaciones habrán de proporcionarse tanto en caso de emergencias como preventivamente antes de que las situaciones de peligro lleguen a estar presentes artículo 6 a estos efectos que hizo el gobierno valenciano salvo verse sobrepasado por los acontecimientos sin recursos ni capacidad de gestión y que hizo el gobierno nacional ante la incapacidad del gobierno nacional valenciano con la que contaba ayudar a los ciudadanos a intentar obtener rédito político para más inri ahora el gobierno utiliza políticamente como escudo deflector al ejército la institución más valorada de españa instrumentalizando a un militar de prestigio como es el responsable de la hume para defender lo indefendible y transformar lo mochornoso en impecable si sánchez hubiera cumplido con su deber declarando una emergencia de interés nacional se habría activado el plan de emergencias cuya dirección recae en el ministerio del interior en todas sus fases y situaciones operativas así en vez del caos absoluto que hemos sufrido se habría creado un mando unificado en el comité de coordinación compuesto por la secretaría de estado de seguridad la guardia civil la policía la dgt el departamento de seguridad nacional el defenso el ministerio de defensa la emet y un representante de la comunidad autónoma afectada en este caso valencia este comité apoyaría la dirección operativa de emergencia que recaería en el general en jefe de la hume encargado del planeamiento conducción y seguimiento de las operaciones sobre el terreno de la asignación de misiones del establecimiento de las prioridades operativas y de la designación de la jefatura del mando operativo integrado también sería imposible y responsable de recabar la intervención de otras capacidades de las fuerzas armadas la estructura incluiría dicho mando operativo a puestos de mando avanzados grupos de acción centros de logística y centros de atención ciudadana cuya el labor sería confeccionar los listados de personas afectadas distribuir alimentos inseres facilitar lugares de albergue y abastecimiento de productos esenciales y prestar apoyo psicológico dónde está todo esto lógicamente además de protección civil y más allá de la hume el ejército es la institución más preparada para afrontar una emergencia así pues bien en la provincia de valencia tiene su sede entre otros el cuartel general terrestre de alta disponibilidad que incluye el despliegue rápido de la otan cinco regimientos y un batallón de helicópteros de emergencia en alicante está además el mando de operaciones especiales y en la vecina murcia un regimiento de infantería cuyos cuantos miles de soldados suman estas unidades todas ellas pudieron desplegarse muy rápidamente requiriendo necesidades logísticas menores pero el gobierno no quiso dar la orden recuerden que con el huracán catrina estados unidos ya tenía 10.000 hombres de la guardia nacional en alerta antes de su llegada en previsión de catástrofe llegarían a desplegarse un total de 61.000 soldados en los siguientes días en españa durante la riad de bilbao en 1983 mucho menos grave y con la décima parte de muertos en 48 horas en 48 horas había 2.000 militares desplegados 200 vehículos y 50 máquinas pesadas y en 72 horas se encontraban sobre el terreno 10.000 soldados la policía y la guardia civil y muchos parques de bomberos que sí fueron activados por este gobierno para ayudar en el terremoto de marruecos estaban deseando recibir la orden de acudir a ayudar a sus conciudadanos pero el gobierno tardó cinco días en hacerlo tras rechazar el ofrecimiento del gobierno francés de enviar 200 bomberos al parecer algunos de ellos fueron voluntariamente para encontrarse que tres días después de la catástrofe eran la primera ayuda en llegar hubo empresarios que pusieron a disposición de las autoridades potentes medios materiales y recibieron del silencio por respuesta cuántas víctimas ha causado la negligencia de este gobierno cuántas cuántos heridos cuántas personas atrapadas han muerto durante estos días completamente abandonadas sin que nadie acudiera a rescatarlas cuánta desesperación cuánta soledad cuánto sufrimiento de poblaciones enteras dejadas a su suerte y para añadir insulto al dolor nos ocultan con total oposidad el número de desaparecidos en españa el hedor de la política de los medios de comunicación empieza a resultar insoportable respecto de estos últimos vean un ejemplo tras la tensísima visita de los reyes y de sánchez a valencia los medios se admitieron la presencia de sánchez fugaz pues el cobarde huyó de inmediato y dieron a entender que el objeto y el objetivo de la ira de los vecinos habían sido los reyes que sí afrontaron la situación con valor las opiniones de los vecinos eran censuradas se incluían críticas al gobierno más tarde los medios cambiaron el relato y a pesar de las elocuentes imágenes la nueva consigna fue que los autores habían sido un supuesto grupo organizado de neonazis a pesar que el lugar concreto de la visita no había sido previamente anunciado pero no quiero dejar de rendir homenaje a los que verdaderamente importan a los ciudadanos corrientes en primer lugar a las víctimas mortales a sus desconsoladas familias y a quienes lo han perdido todo y en segundo lugar a los miles de voluntarios de España particularmente jóvenes capaces de llegar a donde no llegaba el estado completamente ausente y que convirtieron la solidaridad en algo más que una palabra si no exigen si no se exigen responsabilidades políticas y penales a los presuntos responsables de una negligencia tan extraordinariamente grave en que nos habremos convertido en un estado fallido donde el gobierno pueda actuar al margen de la ley con total impunidad y donde la ciudadanía acepta mansamente que unos tiranos completamente indiferentes al sufrimiento ajeno le pisoten sus derechos una y otra vez fernando del pino calvo sotelo ha escrito este artículo bien excepto algunas cosas con alguna cosa con la que yo no estoy de acuerdo con lo del rey quiero decir el rey tan culpable como sánchez el artículo es excepcional porque deja bien claro qué es lo que puede hacer el gobierno y que no hizo deja bien claro hasta qué punto se nos miente por parte de políticos y medios de comunicación y sobre todo de ese miserable que tenemos al frente del gobierno que deseamos perder de vista de inmediato y que se llama pedro sánchez